Hola, ¿qué tal? Soy María Guadalupe, soy de aquí de La Magdalena y bueno, pues les quiero decir que estoy a gusto aquí en este pueblo, que es San José y yo los vengo representando y quiero decirles que las necesidades de aquí, de este pueblo, se puede decir son que no hay agua, no hay drenaje en algunas colonias, empedrado no hay tampoco y pues hay mucho pandillerismo y nos falta mucha seguridad pues me gustaría que nos ayudaran y por eso quiero representar a esta colonia para sacarlos adelante y quisiera ayudarles